Muy buenas chicos, bienvenidos a F-Total. Tenemos ya aquí encima el gran premio de Alemania, mañana comienzan los entrenamientos libres y como siempre aquí en el canal, solemos hacer todos los jueves, vamos con la previa, vamos con la última hora de cada una de las escuderías, sus ambiciones para este fin de semana que se presenta muy movidito y también las novedades que pueden traer, que hay algunas que traen muchas y además muy importantes, que podríamos ver un cambio de rendimiento masivo en ellas, o no, ya lo veremos a partir de mañana, además en un circuito mítico como es este de Hohenheim que yo particularmente le tengo un cariño especial a pesar de ese recorte que le hizo Germán Tilke allá por hace más de 15 años y es un circuito muy especial, me encanta, me gusta muchísimo, es uno de mis favoritos y lo voy a disfrutar seguramente mucho este fin de semana y seguro que vosotros también, así que deseando ya que mañana se pongan los motores en marcha en este circuito, en este gran premio de Alemania. Vamos a comenzar como siempre con Racing Point, con McLaren y al final iremos con los horarios, aunque bueno, los horarios no tienen mucha pérdida, es lo mismo que los últimos grandes premios, pero vamos a comenzar con Racing Point, porque aquí hay novedades y además muy importantes, atención los fans de Checo Pérez que esperabais como agua de mayo, la reacción de Racing Point, las novedades que tanto prometían de Racing Point, el dinero de Lawrence Stroll, pues por fin lo podemos ver plasmado en el monoplazo, porque es un cambio completo, o sea, es un cambio completo, no tanto de la parte delantera que ya han ido modificando a lo largo de la temporada, hemos tenido alerones delanteros, en Canadá sobre todo que fue el cambio más importante, pero la zona trasera que es una de las zonas que más tiempo da por vuelta y donde más se han centrado los equipos en estas últimas temporadas, en el caso de Racing Point de Forcing día antiguamente, pues era una zona muy simple, que no había tenido demasiados cambios en las últimas temporadas y en esta ocasión sí, además es muy masivo, muy grande. Ahí tenéis una foto que voy a comparar el coche de Hockenheim, una foto de automotoran Sport que han podido echar en ese escrutinio que hace la FIA todos los jueves, y aparte pues una foto del Racing Point como estaba hasta ahora. Ahora, fijaos sobre todo en la parte trasera, se ve clarísimamente un cambio de concepto total, o sea, es que no tiene nada que ver, es un concepto que se puede asemejar un poquito al de Red Bull, al de Toro Rosso, es un concepto parecido al que yo le llamo el concepto de la pared, porque es como una pared, está casi recto, en este caso no es tan exageradísimo, a lo mejor como es en el Red Bull, pero sí que es un cambio completo respecto a lo que hemos visto hasta ahora, muchísimo mejor aprovechado, muchísimo mejor empaquetado y sobre todo un concepto completamente diferente en una zona que da muchísimo tiempo por vuelta y que podemos ver un Racing Point muy diferente a partir de ahora y veremos si esto da ese tiempo por vuelta, que seguramente esperen, porque no solamente está esta tapa motor, esta zona mucho mejor aprovechada, también la zona de refrigeración se ha estrechado, ya no hay tanta refrigeración, lo han todo aprovechado como muchísimo mejor y lo han cambiado, o sea, en general es una zona muy muy cambiada respecto a lo que hemos visto hasta ahora de Racing Point, así que tengo muchas ganas de ver cómo funciona, también otras mejoras menores, sobre todo la de la zona de los retrovisores que se parece mucho a la que ya han utilizado, por ejemplo en McLaren, en Mercedes, en Williams, una zona en la que también los equipos de este año están trabajando. Muchas ganas de ver este Racing Point en la pista, un cambio de concepto total y veremos si a partir de ahora vemos el Racing Point que prometían a principio de temporada, que ha costado que llegara, que iban prometiendo, iban prometiendo, prometieron también para este Gran Premio Alemania que iba a llegar este RP19B y no han decepcionado, el cambio es muy grande a simple vista y lo tendremos que ver a partir de mañana plasmado también en la pista. Ese Racing Point muy cambiado para este Gran Premio de Alemania y prometen que van a venir más cambios para Hungría, para después de verano, que bueno, ya hablaremos de eso más adelante. De momento, lo que hay este fin de semana es esto y es muy grande. De McLaren, de McLaren no hay muchos cambios, ahora en este caso en la gran mayoría de carreras será al revés, McLaren es la que traía muchas cosas y Racing Point la veíamos muy parada, pero en este caso McLaren no trae básicamente nada, o sea, no trae nada a este Gran Premio de Alemania, lo ha aprendido de Silverstone, de las mejoras, ellos ya trajeron su paquete, aprovecharon que era su Gran Premio de casa para traer su paquete aerodinámico grande allí, lo estrenaron allí, funcionó bien, recopilaron muchos datos y seguramente con esos datos recopilados ahora puedan maximizar esas mejoras y extraer lo máximo de ellas, como ya pasó por ejemplo la gran mejora que trajeron, la gran actualización del Gran Premio de España que no rindió al máximo hasta un Gran Premio, dos grandes premios después, hasta Mónaco y sobre todo después de Mónaco donde hemos visto al mejor McLaren, entonces seguramente ahora lo podrán aprovechar mucho mejor esa gran actualización del Gran Premio de Gran Bretaña. Así que aquí, teniendo en cuenta también que el circuito se le puede adaptar muy bien al McLaren, es un circuito donde, sobre todo, como ya comentamos en un par de vídeos anteriores, que en el caso de Ferrari es que tienen similitudes el McLaren y el Ferrari, es un circuito que, sobre todo el primer y segundo sector, es que son largas rectas, es que son rectas, en medio tienen una curva, pero son rectas, rectas y más rectas, de larga, de mediana, de corta duración, de lo que sea, pero al fin y al cabo son rectas, puede sufrir un poquito más en ese tercer sector, pero aún así hemos visto que el McLaren es un coche muy equilibrado, que va muy bien en recta y que este fin de semana va a dar mucha guerra otra vez en esa zona intermedia intentando ser otra vez más el mejor del resto, como ya va siendo en estos tres, cuatro últimos grandes premios consecutivamente, a pesar de algunos problemas aquí, no van a tener que penalizar ningún piloto, van a ir tranquilos, van a ir normal y conseguir un gran resultado, que es lo que espera Carlos Sainz, está muy contento, está muy esperanzado este fin de semana para que continúe esa racha que lleva McLaren siendo el mejor del resto en estas tres, cuatro últimas carreras de la temporada. Así que aquí espero que McLaren continúe con esa buena forma, además siendo un tiempo de vuelta tan cortito como es este de Hockenheim, puede ser que además las diferencias se acorten y además teniendo en cuenta las cosas que pueden suceder, que ya analizaremos en el vídeo siguiente, que pueden venir del cielo, pues ahí es donde pueden más aprovechar todos los equipos para extraer lo máximo de este fin de semana, van a tener que estar muy atentos a lo que ocurre dentro de la pista, a lo que ocurre con sus mejoras, con su coche, con sus pilotos, pero también a lo que ocurra en el cielo, que eso te podría dar una ventaja sensacional y podría marcar la diferencia. McLaren, como digo, con lo aprendido de Silverstone, básicamente. Y ya por último vamos con los horarios, que son básicamente los mismos de Gran Bretaña, los mismos de Austria, los mismos de Francia. Recuerdo que la gente de Latinoamérica lo tendrá en los comentarios, ahí en la zona de comentarios tendréis todos los horarios del país que seáis, lo tendréis abajo. Y aquí en España tendremos mañana los entrenamientos libres 1 a partir de las 11 de la mañana hasta las 2 y media, una hora y media de duración como siempre, los libres 2 a partir de las 3 hasta las 4 y media, los libres 3 ya iremos al sábado desde las 12 hasta la 1, la clasificación desde las 3 hasta que conozcamos al Poleman y la carrera el domingo a las 3 y 10. Llegamos dos grandes premios consecutivamente que han sido apabullantes, han sido increíbles, han sido muy muy buenos, de las mejores carreras, se ha dicho, se ha definido por todo el mundo de los últimos años incluso. Pero esto, lo que viene este fin de semana puede ser igual o incluso mejor, porque se espera un fin de semana de alta tensión. Veremos cómo le va tanto a Racing Point como a McLaren, después iremos con el resto de escuderías en el siguiente vídeo, pinta muy bien para las dos. Una con un poquito más de incógnitas como es Racing Point, pero que hay muchas ganas de ver en pista, y la otra a McLaren que de momento se ha mostrado un seguro de vida en esta temporada 2019 y a seguir esa recha. Dejadme en los comentarios qué opináis, qué esperáis de las dos para este fin de semana, con esas novedades, con esas no novedades. Suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta luego.